¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hija! ¡Corre! Vamos a dejarte 15 días con el otro lado para que se te quede. Esa es la costumbre. A ver... ¡Wow! ¡Ahí! ¡PSE! ¡ bringing to the community! ¡Ahí, fijas! ¡Ahí, fijas! ¡Ahí, fijas! ¡Ahí, fijas! ¡Ahí, fijas! ¡Muy bien! ¡Un avión! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no. No me he hecho Lo he rompido Lo he rompido Agárrate fuerte para que vean La responsabilidad de un padre Agárrate fuerte Agárrate Vamos a ver El grado de resistencia en una cajita de bols Agárrate